Hola mis amigos de QuieresComprar.com Lo que vamos a ver hoy es hacer una compra en la página Gov.com y crear y verificar una cuenta Paypal, que esto sí que a muchos les interesa para poder realizar sus propios pagos Como es de costumbre la página hay unas fotos de los productos que van llegando clientes y bueno si va cambiando la estructura de la página no se preocupen que actualmente vamos a estar aplicándola acá tenemos el juego que es de Moons lo que hacemos es añadir al carrito de compra y le vamos a dar en Checkout para realizar el pago es una cuenta de un amigo ¿no? la cual le presto justamente para que hagamos el video ¿no? es un usuario en realidad que se volvió un amigo lo que hacemos es esperar a que cargue un momento no se olviden que QuieresComprar.com tiene los mejores precios acá vemos lo que es el carrito de compra vemos el juego que tenemos vemos las opciones de pago en en realidad que ya podríamos pagar directamente con lo que es Mastercard pero como en esta ocasión vamos a ver lo que es la creación y verificación de una cuenta de Paypal le damos Paypal y le damos proceder lo que dice ahí que nos está redireccionando a Paypal tenemos un momento a que carguen también recordarles que si ustedes conocen alguna otra página que ve un servicio similar tenga mejores precios a los nuestros por favor avísennos que nosotros siempre siempre estamos bajando queremos ser los más competitivos del mercado por decirles así y así es como muchos usuarios nos dicen bien bueno acá vemos lo que es dos el resumen del pedido podemos pagar ya directamente con con nuestra cuenta una ya que ya tengamos pero con el sentido de corregirles de de un tutorial lo que vamos a hacer es hacerla desde cero ¿no? desde la creación y la verificación de nuestra cuenta Paypal bueno eh con varios campos los que tenemos que llenarlos que son los correspondientes en registro tenemos acá la tarjeta vamos llenando con los números de la tarjeta esta tarjeta es la que ustedes van a recibir y bueno no es esa ¿no? sino que va a ser una con su propio nombre su nombre su propia fecha de expiración su dirección una proteína una proteína ahí tenemos los datos le llenamos la fecha de activación el código que es el código de seguridad el código de seguridad lo que vamos a hacer es el fecha de envencimiento como es la tarjeta de mi hermano y justamente el escrito para que hagamos el video vamos a poner los datos de mi hermano vamos a poner los datos de mi hermano el nombre de Daniel el nombre de Daniel el apellido es mejor si lo registramos el tal con los nombres y apellidos que aparecen en la tarjeta páenz para no tener ningún problema en esta verificación le damos en la dirección, en la ciudad, en la víctima, código postal usualmente con Google o 4-0, le damos con el número de celular, y bueno, ahora el correo electrónico que es el cual nos va a permitir acceder a nuestra cuenta Paypal, tenemos una cuenta que creamos justamente en esta ocasión, y arrozcomprar.com, le damos una comunicación cualquiera, y aceptar y abrir cuentas, esperamos un momento, explicando toda la información que enviamos, la tarjeta, y acá nos dice felicidades, acaba de abrir una cuenta en Paypal, ahora tenemos el resumen del pedido, esperamos pagar, esperamos un momento, mientras se hace todo el proceso Paypal, y nos está redireccionando nuevamente a Gov.com, y nos dice, hey, se te cuentes que es mi amigo, tu orden fue completada exitosamente, y si, ya tenemos el producto que nosotros queríamos, en este caso es un juego, lo que me resta decirles es gracias por seguir usando nuestros servicios, que sigan solicitando sus tarjetas de crédito, comprando a través de este servicio. vamos a ver nuestra compra, nos vamos a dar cuenta, esperamos a que cargue, no olviden agregarme al Skype, si es que tienen alguna duda, ahí está el juego, pídeme, ahora, siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso, que va a ser, que nosotros ingresemos a lo que es Paypal.com, en este caso ya me va a exceder directamente, no me va a abrir el usuario, mi contraseña, específicamente, porque ya tenemos la sesión abierta, porque hicimos el pago, podemos ver, acerca la cuenta, podemos ver el pago que acabamos de realizar, desde hace un momento, es decir, que no es necesario que esté verificada, la cuenta, el pago para realizar pagos, lo que sí es necesario, es que, bueno, vamos a ver el pago, asociar con tarjeta de crédito, como decía, lo que es necesario es tener saldo en la tarjeta de crédito, verificamos que todos los datos son correctos, continuar, y vamos cargando un poco, que es importante el internet, y acá nos dice, confirme su tarjeta, dentro de dos o tres días, que le hicieron un recargo de 1.599, en vez que hace el usuario, lo que tiene que hacer el usuario, posteriormente, es enviarnos una consulta, desde la excepción de nuestra página web, enviar consulta, y nos da el, su nombre, tiene que ver, su correo, con el cual está registrado, el celular, y un mensaje, indicándonos, nos podrían dar, el código, el código, para verificar, y escuchar, y luego, llenamos el código de seguridad, para evitar el spam, y enviar consulta, nada más. Nosotros vamos a revisar, vamos a, relacionar lo que es su correo, con el, o verificar, con el, escribo, el código, nos vamos a verificar, su correo, su celular, lo cual nos va a permitir, validar la persona, y pues, por motivos de seguridad, como es un código, que se asocia a su cuenta de spam, entonces, posteriormente, el usuario espera, que el código le llegue a su correo, y para, tener la cuenta, bueno, y para tener, verificada la cuenta, lo que tiene que hacer es, crear el PID, tarjetas de crédito, introducir el código, acá nos dice, introduzca el código, que son cuatro dígitos, confirmar tarjeta, confirmar tarjeta, y otro también, que me van a ver, a verificar, ah bueno, es un usuario, y han aumentado el límite de su cuenta, se transformó, en un usuario verificado, le damos en cerrar, y, nos vamos a mi cuenta, y efectivamente, podemos ver, eh, que la cuenta está verificada, no tenemos ningún límite ahora, ni un pago, ni otro tipo de acción en crédito, bueno, muchas gracias, síganos solo a nuestros servicios, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!